Lunes 24 de diciembre y como siempre la gente sale a la calle para realizar las últimas compras de cara a la Navidad. Desde los juguetes para los más chicos, los regalos para Papá Noel, hasta las últimas cosas que hacen falta para completar la mesa navideña. Tuvimos la oportunidad de hablar con varios, varias de las personas que salieron a recorrer el centro posadeño en busca de los regalitos para poner debajo del árbol. Y la mayoría ha comentado que dejan para último momento todo lo que sean obsequios, especialmente para los más chicos, juguetes y ropa. Para los más grandes, en cambio, la gente también sale a recorrer negocios locales de ropa y de calzado para así también aprovechar de las ofertas que pueden presentarle a algunas de estas tiendas del centro posadeño, como ser algunos regalos extra o también el descuento en la compra que realizan. Para todos, sí, mirá, se están acercando para comprar los regalitos para todas las familias. Tenemos mucha variedad, muchas cosas lindas. Además, los regalitos de la casa preparamos para regalos sin costo alguno. ¿Qué llevan los papás, por ejemplo, para los chicos? Y depende. Algunos le están pidiendo pistas, otros le están pidiendo pistas de trenes, le están pidiendo los autitos Hot Wheels, el juego de herramientas, sede de limpieza. Bicicletas, triciclos también. Bicicletas, triciclos, karting, auto a pedales, a batería también, los metegoles también. También tenemos cosas para la pileta, tenemos juguetes para los chicos también, para los bebés. Y, por ejemplo, para la gente más grande, ¿qué suele elegir los que vienen a buscar su regalito? Y tenemos cosas de billutería, pañuelos para el cuello, tenés cosas para la casa, portarretratos, tenés sillones, sillas, mesas, tenemos mucha variedad. Lo que más eligieron, por ejemplo, ¿qué destacaría? Y muchos muñecos, autitos, juegos de mesas también, juguetes para bebés, cochecitos, de todo, en fin. ¿A partir de qué precio arrancan lo que suelen elegir los padres y lo que se llevan? Y depende de lo que quieran gastar, tenemos todos los precios. Tenemos de 7 pesos para arriba, pero depende de lo que quieras. ¿Las bicicletas, por ejemplo, a partir de qué precio? Tenés 2.259, después tenés triciclos de mil moneditas. ¿Los regalos para las señoras, por ejemplo, las carteras, a partir de qué precios arrancan? ¿Alguna cosa de bazar que elijan mucho? Y las carteras arrancan de 150 pesos para arriba, ahí tenés para elegir lo que vos quieras. ¿Y en bazar qué es lo que más llevan? Y en bazar tenés platos, ollas, sartenes, cucharones. Lo eligen mucho, digamos. Manteles, hay mucha variedad. Bueno, no, más que nada la gente lleva todo lo que es vidrio, todo lo que es copas, todo lo que es oferta, y juguetes, obviamente, para los chicos. ¿Lo que es bazar, más que nada? Obviamente. ¿Qué encuentran, más o menos, qué lleva la gente? Y bueno, en bazar tenés todo lo que sea tupper, todo lo que sea vasos, platos de porcelana, platos de acero, jarra, de vidrio, todo. ¿Popas también para la noche? Copas, copas de champán, copas para vino, para agua. ¿Los regalitos para Papá Noel también vienen a buscar, supongo? Sí, obviamente. Los regalos para Papá Noel durante la semana fue lo que más salió, y bueno, y más que nada ahora, compras últimamente. ¿Qué llevan, por ejemplo, para los chicos? Y bueno, más que nada, para los chicos lo que más está saliendo es todo lo que sea autitos, muñecas, inflables, para el agua, para la pileta. ¿Se incrementó el número de gente entre los últimos días o venían comprando con anticipación? Y con anticipación, anteriormente había un poco de gente, pero ahora más que nada, viernes, sábado, domingo, hasta hoy, creería que va a haber mucha más gente. ¿Hasta qué hora van a estar atendiendo? ¿Sigue el número de gente? ¿Sigue incrementándose durante el día? Claro, obviamente. Y bueno, hoy estamos de 8 y media hasta las 6 de la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!